¡Hola manitos! ¿Cómo están? Hoy les voy a recomendar un sitio para recargar diamantes de una forma fácil, simple y segura. Tenemos a Kodashop. Kodashop, nuevo patrocinador del canal, así que los próximos videos van a estar patrocinados por Kodashop. Como ven, la forma más simple de recargar diamantes de una forma, como les decía, segura y con un bono exclusivo. Así que ya saben, si tienen que recargar diamantes, recárguenlo por Kodashop. Bueno, ¿qué salió, Tone, Tone? Bueno, bueno, bueno. Una kill, dos kills, tres kills, tres kills. A ver, llego, 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 llego. Tres kills, tres kills, tres kills, tres kills, tres kills. ¡Ay! Miñak, miñak, miñak y la remontamos. Dabas y caballeros, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, a una nueva edición, un nuevo paso en el camino hacia el amanecer. Es de la mano de mi querido amigo Katachi que hoy vivirás una nueva historia en Mobile Legends. ¡Las leyendas se ponen de pie porque su sensei ha llegado! Y atención, tu maestro nunca viene con las manos vacías. Cada semana, un sorteo para ti. ¡Sí, tú, tú que me miras! ¡Y lo siento yo! Solo necesitas bajar a la caja de comentarios, dejar tu nick, tu ID, tu bandera y un... ¡Bendíceme, sensei! ¡Sean bienvenidos a Mobile Legends! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Espero que anden todos súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, gente, voy a ir con una skin que es mi favorita y es la skin Pieces de Lancelot. Esta skin, la verdad, que me fascina. Una porque soy de Pisces y otra porque me encanta su apariencia. Y nada, la vamos a probar juntos. Una carta de prueba. Que me la he dejado ahí en Montún. Por tres días. Y bueno, quise aprovechar y traerles una partidita con Lancelot. Uno de los asesinos más fuertes del meta. Bueno, ojo ahí. Primera sangre ya. Algo raro ha pasado. Están activos en Mid. El tema es que... No puedo dejar que me roben en el Blue. Esta es una de las skins que me compraría. Si alguno ha hecho... Lo de los Zodíacos... Díganme más o menos cuántas... Este, cuántos diamantes lleva. Bueno, bueno, bueno. Me regalé ahí. Me estoy regalando. Es que yo prefiero... Como les digo siempre, prefiero... Farmear bien. Al menos hasta tener la ulti. Y que no me roben jungla. Luego sí entrar en batalla. Y vamos a armarnos las botas de defensa mágica. La partida pinta bien. Está muy... Muy modo arcade. Muy movidita. Tengo algo de lag. No sé si es lag por la grabación. Cosa que no pasa muy a menudo. Pero bueno, puede ser eso también. Ya vamos a sacar la tortuga. Ojo Johnson, que nos puede... Gankear. Wow, wow, wow. Siempre guarden la retribución, gente, para esto. Para poder sacar la tortuga. Nunca gasten la retribución. En vano. Bueno, bueno. No me voy a regalar. Trata de jugar pasivo. No quiero perder la partida. Vamos a ir en busca de ese ADC. A defender la torre. Pintaba más fácil la partida. Pero de esas partidas que se complican. Poco oro. Tenemos que farmear bien. Tenemos poco oro. No estamos haciendo una buena partida. Vamos a ver que nos estamos armando. Si, es por ahí. Tenemos que armarnos algo de robo de vida. Por ahora no, pero más adelante sí. Y luego corta cura porque tenemos un uranus en frente. Ahora sí estamos mejorando un poquito en oro. Bueno, o no, pero... Vamos a ver. Bueno, bien. Vamos a ver. Sacamos la segunda tortuguita. Guau, como erro las habilidades Bueno, que buena cantidad de oro que tenemos en el equipo Vamos a cuidar nuestra torre y farmear acá Apoyar acá La partida pinta bien Bueno, vamos a tirar la otra torre No se defiende el enemigo Ahora sí, vamos en busca del blue Lo que tiene el Ancelot, que gasta muchísimo maná Tenemos que tener cuidado con eso Déjenme en la cajita de comentarios a ver cuál es la skin que más les gusta a ustedes De hecho, vamos a hacer sorteo el día viernes Así que nada, aprovechen a decirme cuál es la skin que más les gusta Obviamente que estas skins no se pueden regalar Ahora sí Pinta bien, pinta lindo Bueno, se está regalando Xbox se está regalando Y ojo ahí en bot que nos están rompiendo todo Ya vamos a ir para ahí Guau, me comí la ulti Bueno, vamos, vamos Ay, me salvé No sé cómo hice para salvarme Como les decía, nos falta robo de vida Ahora sí, vamos a armarnos robo de vida Porque no pinta bien También corta cura tenemos que armarnos más adelante Juega muy bien Luogi De lo mejorcito de este team Bueno, estamos gastando ulti y todo con él Con el tanque no vale la pena Bueno, ojo ese clean Se está refidiando ese clean Vamos a buscarlo Bien Bien, 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 bien Tienen doble tanque Es raro el team de ellos Como les dije, está muy potente Lancelot, aprovechenlo Si no lo banean Pueden Lancelot Porque vale la pena Ya quiere Lord Quiere Lord nuestro compañero Bien, vamos a sacar acá Bien Como que está regalado Bot Nos están rompiendo todo Nos hacía falta robo de vida Como les decía Ahora está Bill Bueno, que bien Bien Beatrix Metió bien la ulti Chao Lord Era obvio porque está muy débil Ese Lord Bueno, corta cura Como les dije Para el man este de Uranus Bueno, ojo, ojo, ojo No se regale ¿Por qué se regalan? Está bastante dominada la partida Beatrix es una DC que me gusta mucho Ojo, no todos juegan bien Beatrix A veces te tocan Beatrix Muy Muy troll Bueno, empezamos a tener que correr Si me quedaba moríamos los dos Y no me iba a regalar Ahora sí, vamos acá Bien No vamos mal Disculpen si se ve algo lagueado Creo que se está lagueando un poco Espero que salga bien el video Bueno, bien Lindo Miñac Ahora sí, gente A romper torres Y a tratar de ganar Bueno, bueno Bueno, no, no, gente No, no, no ¿Cómo pudimos morir ahí? No entiendo, pero bueno Nos van a matar al Lord tan rápido Estoy pegando buenos críticos No podemos perder esta partida Así como así Vamos a ir a buscar a esta milla En algún lado se escondió Ya se habrá ido a base Una lástima Creo que está feed Sí, está bastante feed Por decir de alguna manera Vamos a buscar a esta milla Porque nos está rompiendo todo Ahora sí Vamos a tratar de empujar Bien 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 Ojo Ojo Bien Traten de romper torres Si no, no funciona Retiro 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 No puedo creer que me mate Johnson No, no puedo creer como me hice matar por Johnson Como esta complicada la partida, pensé que lo íbamos a ganar mas rápido Bueno gente, creo que estamos en gran momento No sabes problemas Bueno, tenemos compañeros que van 7-11 1-6, está complicado La única que nos queda es jugárnosla y sacar el Lord nosotros La única nos queda Aureatrix como va, 4-7 No gente, perdimos la partida Super ganada la partida Pero ya saben, es así, a veces nos pasa A veces nos toca Se nos va a complicar subir Vamos a tener que ir en duo o en trio Igual, creo que sacamos MVP Nos ayuda ahí con unos puntitos Para no seguir bajando Ay, por poquito no perdíamos estrellas Si les gustó este videíto Dejen su like, suscríbanse y activen la campanita Quería mostrarles más bien la skin Que disfrutaron un poquito Así que nada, nos vemos gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!